La mejor temporada de la gastronomía poblana sin duda alguna es el chile nogada, 100% poblano y en el municipio encontramos una gran variedad de sabores de este platillo. La combinación perfecta desde la creación de las monjitas ha sido pauta para realizar diferentes platillos, como el caso del helado de chile nogada, chilaquiles de chile nogada e incluso hasta postres. ¿Pero te imaginas probar el rico sabor del chile nogada en una empanada? No perdemos la esencia de lo que es el sabor ni fusionamos con algún otro tipo de ingrediente. La idea es que hay gente que no puede comer el chile nogada capeado o hay niños que les da curiosidad pero por el picante es como de no, no lo comas. Y en este caso más que un platillo es como, yo lo ofrezco como un postre porque es dulce y aparte pues todo el mundo lo puede degustar. Bueno, pues Marisol Martínez se atrevió a realizar de una manera totalmente diferente de un chile en una tradicional empanada. En entrevista comentó. Pues inicio yo creo que con todos aquellos atlixquenses que han inspirado a atreverse a crear otra versión de lo que es el platillo de chile nogada. Posteriormente yo retomo como algo de ellos en hacer otra cosa y fusiono dos cosas que a mí me encantan que es el pan de hojaldre y el relleno de chile nogada. Entonces fue como que a partir de ahí y en la decisión de si era salado o era dulce y pues ya nos quedamos con el pan. Por supuesto nada es fácil al experimentar y realizar prueba y error hasta tener el sabor deseado. Empezamos el año pasado, surgió esta idea el año pasado y las tuvimos a la venta pero era como que la parte todavía como el demo de lo que íbamos a hacer. Hicimos una empanada frita y llevaba igual el relleno pero este y la dulce y conforme a los familiares conocidos les dábamos a probar y nos quedamos con esta parte del pan de hojaldre porque fue la que más les gustó. Entonces a partir de ahí fue que retomamos ya este año. Ya después de casi un año es que logró obtener este sabor tan rico y único. Así es realmente el chile nogada en la empanada porque lleva la parte de lo que es el relleno, todo lo que ya conocemos que es la pera, la manzana, la carne y demás y tiritas de chile nogada precisamente para darles ese toque. Lo mejor de todo es el exquisito relleno de manzanas, peras, duraznos, pasas, nuez, almendras, entre otros. Y el chile viene en todo este picadillo, en trocitos pequeños. El olor que desprende al cocinarse el relleno es totalmente una delicia. La fruta pues es igual picarla un día antes, tratamos de hacer el guiso en la tarde-noche porque se hornean del sábado en la mañana. Más o menos si nos lleva como dos días, más aparte ya sabes el pelado de la nuez y demás. Entonces si son como dos días y la parte de la cocción pues no nos lleva más que la parte de que serán 30, 40 minutos en ese... Ahora con este picadillo irá de relleno en el pan de hojaldre, realizado al horno de leña. Lo más rico es ese aroma a pan caliente recién salido. Y como de todo chile nogada no le puede faltar el baño de nogada, cremosita y consistente. El precio es totalmente accesible al público en general de 40 pesitos y los puedes encontrar en un lugar lleno de tradición, sabor y un buen sazón. La posolería Ocotlán de 1956 o llamar al teléfono y pedirlas a domicilio al 2221-314442. Solo estarán en venta en los fines de semana. ¿Te vas a quedar sin probarlas? Nos encontraríamos los días sábados a partir de las 2 de la tarde. Vienen, se entrega el pedido y tienen que mandar un whatsapp al 2221-314442 hasta el día viernes cerramos pedido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!